Estrategia prueba de pelo Para subir elo Si, split nuevo, vida nueva Yo se que estamos todos emocionados por escalar tanto elo como sea posible Y meter 40.000 partidas la primera semana Pero no seas idiota Ahora mismo vas a definir el MMR que vas a tener el resto del año Así que te toca ganar Hoy más que nunca, si entras en racha de derrotas Lo más probable es que no vuelvas a salir de bronce hasta el año que viene Así que te tengo la estrategia definitiva Para que no la c*** Y es que realmente es muy simple No spamees partidas Si perdes 2 seguidas, dejas de rankear Si vas en racha de victorias No juegues más de 5 o 6 partidas Créeme, no vas a ganar mucho más que eso Estadísticamente es imposible Así que en resumen, aprende cuándo dejar de jugar Y no seas tan pelo Síganme en Twitch